Marco Vinicio Flores, secretario de Educación de Zacatecas, destacó los temas que se habrán de debatir en el tercer Congreso de Ciencias Sociales, lo que permitirá el crecimiento de la entidad en este ramo del conocimiento. Me llama poderosamente la atención porque hay estados que regularmente hacen de la reflexión, de la deliberación, espacios que nos permitan ir creciendo ideológicamente para organizarlo siempre mejor. Me llama la atención en este tercer Congreso el nombre relacionado con la reestructuración y vigencia del modelo neoliberal en América Latina. Me llama la atención los temas inscritos tanto en las mesas de trabajo como en los paneles y la presentación de libros que habrán de ser de ellos. Desde luego los temas políticos, hablando de las políticas no de la política, seguramente marcarán ese espacio de reflexión que se requiere para poder construir un mundo más justo. Desde luego la globalización y las redes digitales con una importancia sin igual en esta era neoliberal. El concepto de ciudadanía y la reforma del Estado que seguramente habrá de tener sus consecuencias y el aún no acabado de la reforma del Estado que pueda satisfacer a través de sus instituciones las necesidades básicas que el pueblo demanda. Desde luego estas instituciones, políticas públicas y la gobernanza que de ellas implica, así como el gran concepto tan amplio que de democracia cada día queremos aspirar o aspiramos a que sea más perfectible, no solamente en una democracia electiva, sino también como hemos sostenido una democracia deliberativa como un ejercicio que hoy vemos a través de este tercer congreso. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.